La idea de la Fundación Prosperità, que viene realizando ya desde principios de años, como dije, la fiesta para el 30 de noviembre, es una fiesta misionerista, cultural, para homenajear a Andrés Guacurari en el cumplimiento de un nuevo natalicio de él. Andrés Guacurari, obviamente, es nuestro héroe pro ser misionero, al que debemos rendir homenaje, decimos, vamos a homenajear con honor y gloria como se merece en la costarera. El evento consiste, se llama Manduá, significa memoria en lengua guaraní, porque vamos a rendir Manduá a Andrés Guacurari el día 30, a partir de las 17 y 30 horas en la costanera. Vamos a utilizar, como decía, dos espacios de la costanera, el lugar donde se encuentra plantado el monumento de Andrés Guacurari y la plazoleta Juan Pablo II. En esos dos espacios vamos a estar ofreciendo distintos espectáculos a la gente que se acerque. Todo es libre y gratuito, así que esperamos la presencia de todos. Va a haber música. Va a haber música, va a haber baile, va a haber... El inicio es fantástico, por eso estaría que no se pierda ninguna parte del evento, porque vamos a iniciar el evento por agua, tierra y aire. Así que desde ya la apertura va a estar muy linda, con gauchos desfilando por la costanera, con velas en el agua y aviones en el aire. Desde ahí empezamos, artistas diseñando o presentando, mejor dicho, sus obras alrededor del monumento, todas alegóricas, trabajando ahí en vivo para la gente. Y después el escenario principal, donde van a haber una secuencia de baile y canto, baile, en la plazoleta del Papa, así hasta la noche o tarde. ¿Alguno de los artistas que podemos conocer? Y va a estar el ballet folclórico del Parque del Conocimiento, va a estar Caro Sosueta con Irina Bader, que están hoy también cantando acá. Va a estar el coro estable del Parque del Conocimiento, los grisitos sinfónicos, un montón de artistas. Sí, recordando entonces, ¿desde qué hora podemos estar? Sí, es el 30 de noviembre a partir de las 17 y 30 horas en la costanera.